Estamos convencidos que la decisión de la Presidenta de la Nación de dar de baja, de separar del cargo al Director de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Estiuso, Antonio Estiuso como se llame, bien conocido, que la gente debe saber de qué se trata en este nombre, un personaje siniestro que lo que ha intentado es por todos los medios perjudicar y ponerle palos al Gobierno en la rueda cada vez que ha podido, en esta nunca ha estado ausente, siempre ha estado presente en situaciones de esta característica. Todo es una mentira atroz, entonces, ¿cómo se puede sostener? Porque, en primer lugar, si vamos a analizar, para salvar la figura del fiscal Nisman con quien he tenido una excelente relación personal, si la denuncia la hizo el 29 de diciembre y estábamos al 14 el día que la presentó y 18 el día que murió, 20 días sin limpiar el departamento, si quieren ser benévolos, la tuvo el día 14 y aparece muerto el día 18, 4 días sin limpiar el departamento, es un despropósito. Cuando no existían las computadoras, que había que tipearlo a mano, si uno me decía la página 148, la que está mal, por ahí no se podía corregir, había que sacarla, ponerla, todo un lío, se testeaba a veces, se salvaba al final y se firmaba. Pero en este caso no es necesario porque era la página 287, creo que son 289, la 288 es de forma, se podría haber cambiado sin ningún inconveniente porque iba a ir testeada. Y segundo, que la doctora Servini de Cubría va a recibir una cosa testeada y no la va a salvar o no va a exigir que se explique qué es lo testeado. Tercero, cuando la doctora Servini de Cubría le entrega al doctor Lijo la causa, no le va a decir al doctor Lijo a la doctora Servini de Cubría porque está testeada. Un despropósito. La primera es que la Presidenta no tiene fueros. Y la segunda, que la ley 25.320, la ley de fueros específicamente, dice que ninguno de aquellos funcionarios electos que son pasivos de juicio político puede ser detenido. Con lo cual ni siquiera se apreció esa situación. Pero qué se dice en la nota. En la nota se dice que esta segunda denuncia que apareció en el cesto de papeles del fiscal Nisman, porque era roñoso esto lo que está diciendo, está en la causa. Mentira, no está en la causa. Entonces todo es mentira, por Dios. Entonces, digámosle a la sociedad las cosas que se están apareciendo porque esta es una maniobra de Estiuso. Esto es hecho y pensado y diagramado y sostenido por Estiuso. Y lo que le están haciendo son favores a Estiuso. Flaco favor le están haciendo a la República con este tipo de situaciones. Le están cumpliendo a Estiuso lo que él necesita para hacer más barullo, para hacer una cosa mugrienta, una socia sucia, respecto de una denuncia que no tiene ni pie de cabeza que juristas como Arlañán, como Zaffarón y como Julio Mayer, que nadie puede dudar de la objetividad que tienen en términos del derecho, han dicho que aunque todo lo que dice la denuncia del fiscal Nisman se pudiera aprobar, no hay un solo delito en ese escrito. Es un invento. Si usted me dice que el testeado es porque hablaba de las cosas que él quería pedir respecto de la detención y el desafuero de la Presidenta, ninguna de las dos cosas son pasibles de ser llevadas, el fiscal de Derecho sabía mucho. Por eso yo digo que él no escribió ese escrito. Dudo que lo haya escrito un abogado. Y por otro lado, dicen que la policía encontró en la casa, en el seto de papeles, una denuncia, una denuncia, la cual pediría esta barbaridad jurídica y que hoy consta en el expediente. Mentira, no consta en el expediente.